Un momento Último momento Gracias Ariel, la televidente de HCH Televisión Digital Estamos aquí en la carretera al occidente del país Dos personas muertas, un fatal accidente Un fatal accidente que deja como saldo dos personas muertas en este momento En un amasijo de lata y hierro han quedado dos vehículos Este accidente fatal lo han protagonizado tres carros Un tipo camión, un tipo camioncito, un turismo y un bus de una ruta acá en este momento Repetimos, oyente, diable como habla Televisión Digital Dos personas muertas aquí en la carretera al occidente del país Donde transmitimos en vivo y en directo HCH Televisión Digital Aquí donde ya está una ambulancia del cuerpo de bomberos Porque aparentemente habían personas atrapadas Estoy en vivo En este momento aquí cuando ya está la Policía Nacional cercado del área Exactamente aquí es conocido como el Palmar Ustedes se acuerdan cuando recientemente venimos a un desalojo en la zona Exactamente aquí en el Palmar Una zona donde supuestamente se iba a realizar un desalojo Aquí, carretera occidente, comisario Rojas, estamos en vivo y en directo A través de Hable Con Hora Que fatal accidente, ¿no? Deja dos personas muertas Los accidentes es en este momento la materia prima más importante Desgraciadamente en la pérdida de vidas humanas Comisario Rojas, estamos en vivo Sí, saludos al estudio, a la teleaudiencia, es efectivo Como las imágenes lo denotan Fue un accidente bastante terrible, fuerte En el cual pues al parecer tenemos una persona fallecida ya en ese vehículo ¿Ya habla de dos personas, comisario? Y una persona que iba en este vehículo blanco que fue trasladado de carácter de urgencia Pero según me están informando, él ya ha fallecido Comisario Rojas, la dinámica del accidente Bueno, miro que estos carros han quedado prácticamente inservibles El camioncito, creo que es un tipo camioncito azul Este es un turismo, allá está un bus también Los tres vehículos participan en este fatal accidente, comisario Sí, mire, ya llamamos lo que es el equipo técnico de CIAT Que serán ellos los que van a determinar la dinámica del accidente Sería prematuro decirle de qué manera fue que se dio, ocurrió Cuáles fueron los motivos esenciales para que se diera este accidente El camioncito que estoy observando ahí, comisario Veo que es un camioncito donde llevaban equipos como aires acondicionados Iba a entregarlos, dedicaba a la instalación de aires acondicionados Pero estamos viendo equipos de aires acondicionados de casas, de viviendas En la parte de atrás, en lo poco que se puede recuperar de este camioncito de color azul Que la trompa, todo ha quedado pues totalmente destruida Sí, no, eso está deshecho y pues lastimosamente el conductor que llevaba ese vehículo Pues se encuentra a los lados, al lado, a un lado, al costado izquierdo Ya muerto, ¿verdad? El conductor de este turismo que también está totalmente destruido Para el tipo taxi, no sé, ¿era taxi este comisario? No, no, era un vehículo Este falleció en el camino, lo llevaron a una... Eso es lo que se está informando Pero ya mandé personal respectivo para que puedan hacer Puedan confirmar o no el deceso del mismo ¿Manejamos el nombre del fallecido, del que está confirmado? Aún no, ahorita ya tenemos personal de tránsito que está sacando los nombres Entonces, los equipos decían que van a determinar cuáles son los móviles Para que este accidente en esta carretera ocurriera Bueno, muchas gracias comisario Rojas, oficial de la Policía Nacional Presentiva También nos acercamos acá, también venido acá Para que observen ustedes, compañeros en estudio, cómo quedó este vehículo Este es un vehículo, un bus No sé de qué ruta, esta ruta del sector de Occidente No sé si es colectivo, no sé de qué se trata Pues ha quedado aquí en una media hondonada Se ha salido de la calzada No somos nosotros agentes de tránsito para... De vaticinar o para expresar quién fue el culpable Quién será el parte uno, el parte dos Pero podemos observar aquí, mire, totalmente destruido la parte frontal Se ha venido a restregar este bus aquí A un poste de líneas telefónicas del servicio de energía también Pues prácticamente ha destruido todo el sistema de cables Que pasa aquí por este sector Acá y los pasajeros pues ya han sido auxiliados Cuerpo de Bomberos, ¿se maneja cuántos heridos hay aquí? Estamos en vivo a través de Hable como habla Televisión Digital Son dos personas y una persona fallecida ¿Cuántas personas heridas me dice? Dos personas que fueron trasladadas al hospital Mario Catalino Rivas ¿Y las heridas? Porque se habla de dos víctimas Dos personas que fueron trasladadas al hospital Mario Catalino Rivas Y una persona que está en el vehículo camioncito Que ya está a QRT ¿El conductor del turismo que no se sabe aún todavía nada de él? ¿Su estado? No, cuando nosotros venimos aquí solamente otro carro particular se los había llevado ya ¿Ya se los llevaron? Sí Ya No se sabe en este momento Bueno, vamos a continuar aquí Televidente el diable como habla Televisión Digital ¿Ustedes observaron el accidente? No ¿Solamente así sin dar la cámara ahí? No ¿De dónde venía este vehículo? Nosotros venimos llegando ahorita Bueno, ustedes vienen llegando Es lo que podemos informar compañeros en estudio Vamos a trasladarnos acá, más adelante acá La descripción, la narración La descripción narrativa que estamos realizando aquí En este fatal accidente Mire Alex Fabricio, mire Ariela Mire Patricia Vamos a acercarnos más aquí Hasta aquí podemos llegar Hasta aquí, mire Este vehículo es un vehículo, un tipo camioncito Estamos viendo aquí aparatos nuevos, ¿no? Aparatos como que hay desacondicionados nuevos Arriba, veo otro aquí abajo El vehículo, pues podemos decir que está totalmente desecho Totalmente destruido No creo que sean partes buenas que puedan sacar del mismo Más que las llantas Porque son este tipo de carros que no Que no tienen Ah No, no, no Son vehículos que no tienen trompa De este tipo de camiones Bueno, aquí estamos observando el conductor Lamentablemente Estamos observando el conductor de este pick-up Que ha quedado ya, pues sin vida Aquí En medio del amasijo En medio del amasijo de lata, de hierro Y de todo esto No podemos describir a la distancia Qué tipo de ropa anda Una ropa de color café No sé si es que está sucia Porque le ha caído sucio las hojas y todo No sé, se mira café Sí, el comisario me va a dar algún elemento más Comisario Rojas Que estamos presentando que estamos en vivo No, no, no tenemos Pero vamos a respetar un poquito La imagen del... No, no lo están filmando Ok No, no, no Ok No La otra víctima, ¿qué se sabe de la otra, comisario? Tengo un equipo allá trabajando Y aún no me ha dado La respuesta respectiva Del nombre o de todas las personas Que se salieron heridos Porque sí hay, según me informan Hay varios heridos de los que se conducían en el bus Recuerde que esta es una triple colisión Que se ha dado aquí en el sector En total, ¿cuántos? Porque el miembro del cuerpo de bomberos Solo me habla de dos Pero aquí venían más personas, ¿no? Sí Son malos heridos Hay más heridos que surgieron de... Tal vez con heridas leves Porque ya inspeccioné el bus Y al parecer... Sí Los heridos... Los fallecidos hasta el momento Es una persona del sexo masculino El motorista del camioncito El conductor de este vehículo Aún todavía no se puede confirmar, ¿verdad? Todavía no lo podemos confirmar Hasta que los equipos de CIAT Se trasladen al hospital Y miren la condición en que la persona se encuentre Ya se le hizo el llamado a la Policía Nacional de Tránsito A la sección de investigación de accidentes A la CIAT Para que se haga presente aquí, comisario Rojas Sí, sí Todo esto pertenece a lo que es la UMED-6 La cual está bajo mi comando Y ya viene personal de aquí del sector de Cofradía Y estamos pidiendo una anuidad de apoyo De lo que es San Pedro Sula Para agilizar la investigación Un promedio de cuántos heridos habrían Entre los que sobreviven al turismo blanco Y a los del bus Más o menos cuántos heridos ¿Usted qué llegó aquí, comisario? Bueno, yo ya llego Cuando ya las personas habían sido separadas No le podría dar un número Pero sí, sí, sí Está confirmado que iba en estado de gravedad El del vehículo blanco Y aún no hemos determinado Los heridos que surgieron que iban en el bus Estaremos a la espera De que el equipo de CIAT Que está haciendo el trabajo En el hospital Mario Catarina Nos envíen la información respectiva al caso Bueno, muchas gracias Comisario Rojas Oficial de la Policía Nacional Preventiva Del sector de Chamelecón Que nos ha dado esta información Compañeros Hasta el momento Podemos confirmar Alex Cáceres Patricia Castañeda Ariela Televiento En todo el país Hasta el momento Solo se habla de una persona De uno Podrían ser los dos Pero está sujeto a confirmación Y ese sería en este caso El conductor Mire este carro Mire Mire Estos accidentes son Yo le diría Ariela Patricia Y Alex Que si esta persona quedó viva Si quedó viva Que todavía no lo podemos confirmar Si ha quedado con vida Es porque Dios le está dando Una segunda oportunidad de vida Observe como quedó este carro Mire Este turismo Este es un turismo Este es un turismo Tipo taxi O no era taxi este carro Comisario No, es un Corolla No tiene registro de taxi Tiene placas particulares Por lo cual descarto En el camioncito ¿Cuántas personas iban? Aparte el fallecido El motorista ¿Iría a...? Hasta el momento Pues se determina Que una persona Solamente una Pero ya tenemos Estamos en conversación Dentro de unos minutos Voy a tener comunicación Con el enlace Que nosotros manejamos O mantenemos De servicio En lo que es En el hospital Mario Catarino Y ahí Él nos va a proporcionar Cuánta gente Está llegando allá Al hospital ¿Y los niños del muestro Fuera de peligro Podemos decir la mayoría ¿Verdad? De acuerdo a la dinámica Del accidente Que estamos observando Bueno No le podría dar Con certeza Voy a esperar Una versión oficial Para poder Emitir opinión Ante los medios Bueno Muchas gracias Comisario Rojas Que se diga Y conversando Con habla Como habla Televisión Digital En este momento Compañeros En estudio Observen el tráfico Vehicular Esta es la carretera De Occidente Donde a gritos Se está pidiendo Un cuatro carriles Pero aquí va a ser Muy difícil Mire En este momento Aquí el tráfico Si usted viene De San Pedro Y va para Cofradilla O va para el occidente Tiene que hacerlo Con mucha paciencia Porque la fila De vehículos Es innumerable Impresionante Un tráfico vehicular Bastante atascado En este momento Bastante espeso Producto De este accidente Este triple accidente Que ha dejado Como resultado Pues lamentablemente La pérdida De una persona Pero que podrían ser Dos Vamos a confirmar La segunda víctima Que aún No la ha confirmado El comisario El comisario Rojas Así que Desde este sector Desde el Palmar Compañeros Ariela Cáceres Ale Fabricio Patricia Castañeda Habla como habla Televisión Digital En vivo y en directo El único lugar El único medio de comunicación Que está en el lugar De los hechos No informamos por fotografía Sino que llegamos al lugar En la presencia Informativa y noticiosa En los estudios A esta hora